desde 1700 dólares hasta los 2000 dólares pagos directos los cuales podrán reclamar miles de estadounidenses así es señores algunos residentes en todos los estados unidos podrán estar recibiendo nuevos alivios económicos alivios económicos dirigidos para poder mitigar la inflación que tanto te está afectando pues hoy estaremos hablando de diferentes pagos directos de diferentes modos desde créditos fiscales reembolsos de impuestos crédito tributario por hijos pagos de ayuda económica si es que tú eres elegible para uno de estos vamos a explicarte cómo puedes acceder y solicitar tu beneficio económico te invitamos a que te quedes hasta el final del vídeo porque estaremos viendo también un estado en concreto el cual acaba de sorprender donde se promulgó una legislación de forma fiscal que estará dando hasta 20 mil dólares a sus residentes para reducir facturas fiscales y es también totalmente reembolsable no se lo pierdan es información muy buena algunos residentes de eeuu se pudieran estar viendo beneficiados con diferentes créditos fiscales algunos van desde 1700 y otros hasta 2000 dólares un alivio económico que será dirigido para poder mitigar esta inflación con este crédito fiscal se podría reducir parte de este costo todo esto viene gracias a la ley de reducción de la inflación el cual como bien sabemos se aprobó en agosto del año 2022 para hacer movimientos fiscales el máximo de este crédito es de 3.200 dólares eso sí va dirigido para un sector en general de consumidores y es para los servicios de ahorro de energía los propietarios de casa en todos los eeuu podrían ver sus costos reducidos cuando intenten hacer mejoras para la eficiencia energética de sus hogares y podrían participar aquellos adinstamientos que se compren entre el 2023 y hasta el año 2032 de acuerdo con la ley se especifica que el máximo de este crédito que se puede reclamar es del 30 por ciento del costo total del proyecto o también hasta 1200 dólares para realizar mejoras en el hogar y 2000 dólares para bombas de calor o estufas o calderas de biomasa la intención de otorgar este crédito es cubrir con los costos de equipo cubrir con la instalación y la mano de obra dependiendo del tipo de bomba de calor que instales en tu hogar será el crédito fiscal que recibas recordemos que un sistema de calor de gama baja incluye las piezas y la instalación que podrían costar desde 6.000 hasta 10.000 dólares dependiendo del tipo de bomba de calor que instales el crédito fiscal para estas bombas podría ayudar a compensar una parte importante del costo ya que estos sistemas de baja gama pueden ser muy costosos sólo de gama alta cuestan hasta 20 mil dólares los propietarios de viviendas pueden solicitar este crédito en el año fiscal en el cual lo instalen obviamente deben de ser propietarios además de que la residencia que se esté calificando debe estar en eeuu debe de ser una propiedad existente y no en proceso de construcción pues muy bien señores ahora pasamos a uno de los créditos más conocidos más famosos por todos un crédito que ayudó a miles de hogares en la pandemia el crédito tributario por hijos eres padre tus hijos son menores de edad y encima eres contribuyente en eeuu pues entonces podrías recibir 1700 dólares por cada uno de tus hijos mediante el crédito tributario por hijos patrimoniales el cual se lo otorga a los declarantes en el país no es válido para todos los habitantes de eeuu ya que esta legislación recientemente se está aprobando en diversos estados uno de ellos es minnesota este programa ofrece un crédito de mil 750 dólares por niño el cual va a ir disminuyendo a medida comente los ingresos de las familias hasta que se eliminen gradualmente son varios estados que están participando de este nuevo crédito tributario no es el únicamente minnesota también tenemos en california en nueva york en colorado y en pensilvania durante el año 2023 y de acuerdo al departamento de ingresos del estado de minnesota más de 210 mil familias se han visto beneficiadas de este crédito la diferencia del crédito aprobado el año pasado es que ahora se pueden hacer pagos por adelantado y de ellos se encarga el departamento de ingresos cuáles son los requisitos los ingresos de un declarante soltero no deben de exceder los 29 mil 500 dólares o los 35 mil dólares para parejas casadas que presenten su declaración en conjunto el crédito se eliminará por completo cuando los ingresos de una persona lleguen a los 52 mil 495 dólares para las familias que tienen un hijo este umbral va a incrementarse con el número de hijos por ejemplo una familia con cuatro hijos aún puede recibir una parte de este crédito con un ingreso de hasta 90 mil dólares se debe de ser residente en minnesota durante todo el año o parte del año 2023 no ser dependiente de otra persona y contar con uno o más hijos calificados según la definición que haga al respecto el servicio de rentas internas el iris pues bueno según el comisionado del departamento de ingresos señaló que aún se está determinando el cronograma exacto de estos pagos y que aún no se sabe si es que van a ser mensuales bimensuales o trimestrales el beneficio de esto es que estás conociendo familias en cuya situación financiera se encuentran sus situaciones por lo tanto es menos probable que una familia se atrase en sus facturas pues perfecto señores para todos los que se quedaron hasta el final quienes pueden llegar a recibir hasta 20 mil dólares para reducir sus impuestos algunos residentes de eeuu podrían ver reducida su factura fiscal hasta 20 mil dólares se trata de aquellos que viven en el estado de hawaii en donde el gobernador promulgará una legislación de reforma fiscal de amplio alcance en caso de que todo esto se concrete lo más probable es que se produzca un recorte significativo al impuesto estatal sobre la renta de hawaii esto está en mano de los líderes del estado y del gobernador josh green quien ha firmado un presupuesto estatal aprobado por unanimidad en el 2025 este presupuesto incluye el proyecto de ley 24 04 de la cámara de representantes el cual reduciría gradualmente la carga del impuesto sobre la renta estatal para los residentes de hawaii durante varios años se podría ahorrar a los residentes ingresos medios alrededor de 20 mil dólares durante los próximos siete años la manera en cómo este proyecto va a funcionar será reduciendo de manera gradual el impuesto base y los cargos porcentuales excedentes para cada rango de ingresos es decir una persona que gana entre unos 54 mil dólares y 72 mil dólares anuales tendrá que pagar un impuesto de 3 mil 398 dólares más el 7,9 por ciento de cualquier ingreso obtenido por encima de los 54 mil dólares a partir del año 2025 el impuesto base para este nivel de ingresos irá disminuyendo en casi 900 dólares a 2 mil 503 dólares más el 7.2 por ciento de cualquier ingreso adicional que esté por encima de los 54 mil dólares la reforma tributaria también va a eliminar gradualmente los impuestos estatales sobre la renta para los declarantes en conjunto que ganen menos de 19 mil 200 dólares luego para el año 2031 esto se extendería a los declarantes en conjunto que ganen hasta 38 mil 400 dólares eliminando también para ellos los impuestos estatales sobre la renta el estado tiene la segunda carga impositiva sobre la renta más alta en todos los niveles de ingresos en los 50 estados de eeuu superado sólo por oregon aunque no es una legislación se está acercando mucho a contar con el presupuesto estatal y es que reducir los impuestos tiene un precio que pagar hay que recortar los servicios o no se gasta dinero en educación ni en la preservación de parques ni en ningún otro tipo de servicios como salud mental vivienda asequible pues bueno el dinero no sale de la nada esto va a tener que funcionar y y y y